El infierno sería tener que hipotecarse y arruinarse, como ocurre en otros países, para curar una enfermedad grave. Ese es el infierno, señorías. Porque la verdad es que recibimos mucho más de lo que pagamos con nuestros impuestos. Y por eso, señorías, quiero dar las gracias a todos nuestros servidores públicos, a los que defienden nuestros hogares frente al fuego o las inundaciones, a quienes los curan, a quienes atienden a nuestros seres queridos cuando enferman, a quienes educan a nuestros hijos y a nuestras hijas, a quienes protegen nuestras calles, a quienes investigan nuevos remedios científicos, a quienes garantizan nuestra seguridad en nuestras calles y en nuestras fronteras. Quiero dar las gracias a todos aquellos que hacen realidad, con su esfuerzo diario, el estado del bienestar que nos protege y que cohesiona nuestra sociedad.